En tres, en dos, en uno. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de las diferentes plataformas sociales. En esta oportunidad vamos a comenzar con un programa especial preparado para este día denominado la Revisión Pública de Cuentas Inicial 2023 en su modalidad virtual y editorial del Gobierno Autónomo Departamental de la Paz. Para lo cual vamos a comenzar saludando a nuestras autoridades en testera, a la cabeza de nuestro gobernador, Magíster Santos Quispe Quispe, nuestra primera autoridad del Departamento de la Paz. Un saludo cordial. De igual manera se encuentra en testera nuestro secretario general, Orlando Carizaya. Un saludo. También tenemos la presencia de nuestro secretario departamental de Economía y Finanzas, Ingeniero Iván Chávez Vargas. De igual manera tenemos la presencia de nuestro secretario departamental de Organización y Desarrollo, licenciado Ricardo Mamani, y también contamos con la presencia de nuestro director de Transparencia, el doctor Diego Uña. También queremos hacer extensivo este saludo a todas las organizaciones invitadas, autoridades nacionales, departamentales que también han sido... del estado fundinacional de Bolivia, de igual manera a la Cámara de Senadores, también a la Cámara de Diputados, de igual manera a los asambleístas departamentales y a todas sus comisiones, a nuestras organizaciones sociales vivas, tanto de la ciudad de La Paz, de la ciudad del Alto y de todo el departamento, por supuesto. De esta manera vamos a dar inicio al programa preparado, invitando a que puedan ponerse de pie para dar inicio y entonar el himno a la paz. ¡Gracias! 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 Por tanto, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a través de nuestra máxima autoridad ejecutiva, Magister Santos Quispe Quispe, gobernador del Departamento de La Paz, informará de manera sistemática, detallada y concreta todos los planes, obras, programas y proyectos programados por la institución. De esta manera, lograremos fortalecer y transparentar la gestión Guayna Maya. Señor gobernador, le cedo la palabra. Primeramente, agradecer a la población que nos está viendo, agradecer a nuestros invitados que nos están mirando, a los ministros del Estado, a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, a la Asamblea Departamental y sus comisiones, a los subgobernadores de las 20 provincias y a los ejecutivos también de las 20 provincias, también a las ejecutivas del Bartolín Asisa, a los secretarios departamentales, directores, organizaciones sociales, tanto de la Ciudad del Alto, la Ciudad de La Paz, órganos sociales vivas, cívicas de La Paz, la Federación de Juntas Vecinales de La Paz y Alto, Central Obrera, también a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y a toda la población. Hoy daremos el informe de rendición de cuentas del inicio de 2023. Como misión y visión del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el Gobierno Departamental de La Paz, una entidad pública, autónoma, integradora, con identidad propia, público nacional y diversidad territorial, constituida por sus órganos legislativo, ejecutivo, que planifica la ejecución política, pública, planes, programas y proyectos que contribuyen al desarrollo de los diferentes sectores existentes del departamento en armonía en la Pachamama, a fin de consolidar el bienestar y la protección en la población que habita el Departamento de La Paz con equidad y género e inclusión social. En eso tiene una visión. Entre la visión, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz busca ser reconocida como una identidad eficiente, transparente, con espanto social e inclusiva que encamina el desarrollo económico social del departamento. La Paz con equidad social y discusiva de la Paz con equidad de la Paz con equidad de la organización internacional, con un equipo de gestión internacional, a través de una visión que se presenta la desigualdad de los diferentes niveles de los gobiernos y actores de los gobiernos y los gobiernos y los que se presenta el trabajo, con un equipo de gestos de trabajo, con un equipo de gestos que han permitido que la identidad de la población general y la unidad que se impacta a la gente. En los objetivos estratégicos tenemos 27 objetivos estratégicos. Uno, reducir el 12% de la tasa de riesgo alto y muy alto de desastres y emergencias. En el objetivo dos, incrementar el 3% de la tasa de flujo turístico. En el punto tres, tenemos que incrementar el 45% de la tasa de industrialización de productos con valor arreglado. En el objetivo cuatro, incrementar el 36% de la tasa de impuesta en valor del patrimonio cultural, material e inmaterial, aportando el desarrollo económico y social. En el punto tres, cinco, incrementar el 15% de la tasa de estrategia para la reducción del racismo y toda forma de discriminación. En el objetivo seis, incrementar el 50% de la tasa de calidad, educación técnica, tecnológica vinculada al desarrollo productivo. En el objetivo siete, reducir el 4,4% de la tasa de mentalidad por COVID-19. En el objetivo ocho, incrementar el 6% de la tasa de calidad, atención integral, especialidad del sistema de salud. En el objetivo nueve, incrementar el 34% de la tasa de transformación a la unidad productiva del mercado local internacional para sustitución de la importación. En el objetivo diez, incrementar el 5% de la tasa de la cobertura de la energía eléctrica. En el objetivo once, lanzar el 100% de la tasa de servicios de gestión social para la población en situaciones de vulnerabilidad. En el objetivo doce, incrementar el 2% la tasa de superficie de 10% del departamento de La Paz. En el objetivo trece, alcanzar el 100% de la tasa de ejecución de las acciones en conservación y protección de cuentas. En el objetivo catorce, incrementar el 0,5% de la tasa de cobertura de diseñamiento básico. En el objetivo doce, incrementar el 8% la tasa de infraestructura de terminales aéreas terrestres o portuarias. En el objetivo diecisiete, incrementar el 50% de la tasa de ejecución en regalías mineras. En el objetivo dieciocho, alcanzar el 100% de la tasa de ejecución de acciones de conservación y protección del medio ambiente. En el objetivo diecinueve, incrementar el 20% de la tasa de supervisión de servicios de telecomunicación. En el objetivo veinte, incrementar el 1,7% de la tasa de superficie de producción agrícola. En el objetivo veintiuno, incrementar el 23% la tasa de producción de carne de pescado. En el objetivo veintidós, incrementar en 2,4% la tasa de crecimiento de la población pecuaria. En el objetivo veintitrés, incrementar en el 16% la tasa de aumento de la práctica deportiva. En el objetivo veinticuatro, mantener el 100% de la infraestructura deportiva. En el objetivo veinticinco, alcanzar el 100% de la tasa de prevención, atención y al equipamiento para la seguridad ciudadana. En el objetivo veinticinco, incrementar el 48% la tasa de legislación de una gestión transparente y efectiva para contribuir el desarrollo. En el objetivo veintisiete, incrementar en el 14% la tasa de calidad de los servicios institucionales administrativos del gobierno autónomo departamental de La Paz, con un apoyo del TIC para el desarrollo. Nosotros, en la gobernación, hemos dado un enjoque político. El enjoque político que llevamos hasta el día de hoy, al ingresar al gobierno departamental, hemos dado el plan Maico, que consta de seis planes. Está el plan Pachamama, que pretende proteger y conservar los sistemas de vida con un medio ambiente saludable y equilibrado en armonía con la madre tierra para promover el desarrollo productivo, transformación inclusiva y sustentable. Tenemos el plan Cayahuaia, busca precauterar la salud y la vida de la población, fortalecido acciones comunarias con la intervención de la medicina moderna y tradicional. Tenemos el plan Capacñán, busca la integración y conecta el territorio a través de la infraestructura vial al desarrollo de los medios de transporte y las políticas de telecomunicación. Tenemos el plan Yachaypacha, que promueve fortalecer el sistema educativo a través de la transformación tecnológica, aumentando la capacidad y la habilidad productiva y así promover el desarrollo integral de las personas con una educación de calidad. Estamos también con el plan Chaski, busca fomentar, incentivar y practicar el deporte recreativo formando y compitiendo con sus diversas disciplinas, en la cual nosotros hemos creado escuelas de fútbol que abarcan todas las provincias y todos los municipios, en la cual nosotros estamos con ese plan. El plan Pacali pretende fortalecer la residencia económica, social, sanitaria, ambiental, promoviendo una justicia social para una convivencia pacífica, equitativa e inclusiva. Tenemos el plan Cana, busca mejorar los servicios de la administración pública para una gestión transparente, eficaz, eficaz, eficiente, eficaz, económica, con apoyo del DIC para el desarrollo. En ahí le hemos dado un poco de resumen de los siete planes. Tenemos ejes y metas del plan de desarrollo económico y social, que es del 2021, desde que ingresamos hasta el 2025. El gobierno autónomo departamental de La Paz articula sus acciones de corto y mediano plazo a los siguientes ejes y metas del PEDES de 2021 al 2025, en la cual tenemos diez ejes. El primer eje es reconstruyendo la economía, retomando la estabilidad macroeconómica y social. Está en la meta 1,3. El eje 3, seguridad alimentaria con soberanía, promoción de exportación con valor agregado y desarrollo turístico. Metas 3,1, 3,2, 3,3 y 3,4. En el eje 4, profundización del proceso de industrialización del recurso natural, que está en la meta 4,2. Educación, investigación, ciencia y tecnológica para el fortalecimiento y desarrollo de la competencia productiva, que está en la meta 5,1, 5,3. También tenemos el eje 6, salud, deporte, para proteger la vida con cuidado integral en el tiempo de pandemia, que está en la meta 6,1, 6,2 y 6,5. Está en la eje 7, reforma judicial, gestión pública digitalizada y transparente, seguridad y defensa integral con soberanía nacional, que está en la meta 7,1, 7,2 y 7,4. También está en el eje de los medioambientes, sustentable, equilibrada y en armonía con la madre tierra, que está en la meta 8,1, 8,2 y 8,5. Está en el eje 10, la cultura de descolonización y despatrialización para la revolución democrática cultural, que está en la meta 10,1 y 10,3. Recursos humanos, dos mil veintitrés. Entonces, recursos humanos, dos mil y tres, administración central, gobierno autónomo departamental de La Paz. La cantidad de recursos humanos que tenemos, tenemos 520 personas de planta, 56 consultores de línea, 38 personas de contrato eventual y 17 consultores por producto. Recursos humanos por categoría según el sistema de administración de personal, detalle personal por categoría. En la categoría superior, denominado el cargo, cantidad de ítems, total de cantidad de ítems. En el superior tenemos al gobernador, que es una cantidad de uno, un ítem, ¿no? Luego, en el lugar de ejecutivo tenemos el asesor general, uno, secretaría departamental, diez, director general, uno, directores, entre uno, directores técnicos, cuatro, jefes de unidad de auditoría interna, uno, y responsables, dieciocho. En total, 66 en ejecutivo. En el operativo tenemos profesional uno, profesional dos, técnico uno, técnico dos, administración uno, administración dos y administración tres. El total de cantidad es 453. El total de todo el personal es 520. Capacitación interna del personal. El gobierno autónomo departamental de La Paz, a través de la Dirección de Recursos Humanos, tiene programado las siguientes capacitaciones, ¿no? Está la ley número 1178, ley de administración y control gubernamental. Ley 004, lucha contra la corrupción y el requisimiento. Investigativo de Fortunas, Marcelo Quiroga, Santa Cruz. Tenemos también la ley 1178, ley de administración y control gubernamentales. La ley 045, contra el racismo, toda forma de discriminación. Llenado de formulario 110. También tenemos la ley de responsabilidad con las funciones públicas. El total de capacitación programada son cinco propuestos destinados a la capacitación de personales 55.238 bolivianos. Presupuesto institucional 2023. El presupuesto de ingreso del 2023 en millones en pesos, tenemos un presupuesto de 1.546 millones de bolivianos, en la cual el Tesoro General de la Nación, el TGN, tiene 833 millones, que es el 54%. Otros recursos, 72,7 millones, que es el 5%. Saldo de cajas y bancos, 30,8 millones, que es el 2%. En las regalías mineras, tenemos 252.003 millones, que es el 16%. Recursos propios, 112,8 millones, que es el 7%. Fondo de compensación departamental, 83 millones, que es el 5%. Impuesto especial a los incluyos apuros y sus derivados, el 76,3 millones, que es el 5%. Impuesto directo a los hidrocarburos y DH, que es 84,5, que es el 6%. Presupuesto de gasto 2023. Ya hemos dicho que tenemos un presupuesto inicial de 1.546.1 millones de bolivianos. Tenemos en funcionamiento de servicios especial, tanto CD, CDG, 833,7 millones, que es el 54%. Tenemos la función de servicios departamental, 69 millones, que es el 5%. Inversión pública, 289 millones, que es el 19%. Hospitales e institutos, 62,4 millones, que es el 4%. Transferencias, 83 millones, que es el 5%. Gastos de corriente de funcionamiento de programas recurrentes, 93,3%, que es el 6%. Provisiones y previsiones, 5,96 millones, que es el 0,4%. Servicios de deudas, 46,8 millones, que es el 3%. Gastos de competencia por ley, 29 millones, que es el 2%. Programas no recurrentes, 35,3 millones, que es el 2%. Programa anual de contrataciones PAC 2023. Entre programas anual de contrataciones 2023, distribución de presupuesto por modalidades de contratación, modalización de contratación suma total en bolivianos, contratación de AMPEX, 8,725,199 millones, contrataciones por licitación pública, 18,199,729 millones, contrataciones por desastres de emergencias, tenemos contrataciones directas, 374,000, contrataciones menores, 4,751,195 millones, en total 32,050,123 millones. Inversión pública inicial de 2023. En la inversión pública 2023, hemos tenido, en la cantidad de proyectos, hemos tenido de continuidad 86 proyectos, hemos tenido 11 proyectos nuevos, total 97 proyectos, ¿no? El presupuesto de 2023 es 219 millones, de continuidad 9,70 millones, en total 289 millones de bolivianos. En la inversión pública 2023, por unidad ejecutora, cantidad de proyectos, ¿no? CERCAM tiene 39 proyectos, con un presupuesto de 191 millones. CEDAC, DFPC, que tiene 21 proyectos, que es de 39,1 millones. STIPOV, que tiene 13 proyectos, que es de 20,7 millones. DEGRAD, que tiene 5 proyectos, que es 6,5 millones. CEDAC, que tiene 5 proyectos, que es 5,5 millones. ESDETI, que tiene 3 proyectos, que es 1,7 millones. CEDES, que tiene 2 proyectos, que es 12,3 millones. Secretaría de Madre Tierra, que tiene 2 proyectos, que es 3,6 millones. Dirección de Seguridad Ciudadana, que tiene solamente un proyecto, que es 3,4 millones. También tenemos la Secretaría de Departamento de Turismo y Cultura, que tiene solo un proyecto, que es 3,3 millones. Tenemos el socio comunitario de la Secretaría, que tiene solo un proyecto, que es de 1,7 millones. En total de proyectos, hemos dicho que tenemos 97 proyectos, un total de economías, 289 millones de bolivianos. A ver, inversión pública, 2023 por sectores. Tenemos el sector agropecuario, cantidad de proyectos tenemos 4, presupuesto, presupuesto 2023, que es 2,385,104 bolivianos. Tenemos Cultura, un proyecto, que es 3,326,486 bolivianos. Defensa, cantidad de proyectos 5, 6,534,353. Educación, un proyecto, un proyecto, 1,742,000. Energía, 7, que es 4,741,113 bolivianos. Industrias, 1, que es 750,452. Recursos hígricos, 34 proyectos, que es 50,558,296. En la salud tenemos dos proyectos, que es 12,266,241 bolivianos. Saneamiento básico, tenemos dos, que es 12,139,918 bolivianos. Tenemos seguridad ciudadana, como hemos dicho, un proyecto que es 3,427,665 bolivianos. Transporte, 39 proyectos, que es 191,139 bolivianos. En cantidad de proyectos es 97, en total de presupuesto, en total 289 millones con 15,000 bolivianos. A ver, la inversión pública, ¿no? En el 2023, vamos a ver aquí cuál es la provincia que tiene más proyectos, ¿no? Y más presupuesto en el 2023. La provincia de Roma tiene 13 proyectos. Multiprovincial, 9 proyectos. La provincia de Ingabe, 9 proyectos. Pacajes, 8 proyectos. Los Andes, 7 proyectos. Loaice, 7 proyectos. Inquisive, 7 proyectos. Provincia de Masullo, 5. Provincia de Murillo, 5. La de Caja, 5. Camacho, 4. Bautiza Saavedra, 4. Franz Tamayo, 3. Sub-Yungas, 2. Nor-Yungas, 2. Muñecas, 2. José Manuel Pando, 2. Agualberto Villasuel, 2. Y Caranave, con un proyecto. En total de proyectos, hemos dicho que es 97 proyectos. Y también, dentro de estos proyectos, vamos a incorporar más de 14 proyectos, que en este dejo hormonal se va a incorporar para las diferentes provincias, ¿no? También tenemos el presupuesto, 2023, a Roma, 47,1 millones. Está segundo puesto a la provincia de Los Andes, 43 millones. Tenemos también los multiprovinciales, que está integrado con diferentes provincias, que es 36,5 millones. En el cuarto lugar está Ingave, que es 23 millones. También está la de Caja, 23,2 millones. Pacajes, 22,5 millones. Omas Uyos, 22,1 millones. Murillo, 15,7 millones. La provincia de Loaiza, 14,2 millones. La provincia de Guadalbete Villador, 14,1 millones. Franz Tamayo, 7,3 millones. José Manuel Pando, 6,2 millones. Muñecas, 4,5 millones. Inquisive, 4,4 millones. Bautista Zabeda, 2 millones. También está Suyunga, 600 mil. Caranavis, 600 mil. Camacho, 400 mil. Y Noyungas, 300 mil. En total, 289 millones de bolivianos. Servicios y beneficiarios. A ver, Secretaría de Madre Tierra, emisión de licencias ambientales. Cantidad de beneficiarios directos proyectados, 100. Cantidad de beneficiarios indirectos proyectados, 1,200. También de esa misma Secretaría de Madre Tierra, derivación de control y fiscalización de la fauna silvestre a centros de custodia de animales no domésticos. Cantidad de beneficiarios, 120. Y no beneficiados indirectos, 5,000. Secretaría de Socios Comunitarios, registro de carnetización de personas con discapacidad. Cantidad de beneficiarios directos, 4,500. Cantidad de beneficiarios indirectos, que es 8,300 personas. Tenemos también, de la misma Secretaría, Socios Comunitarios, la otorgación de tarjetas de operación para operadores de transporte interprovincial, intermunicipal y turístico. Beneficiarios directos, 5,550. Cantidad de beneficiarios indirectos, 5,590. De la misma Secretaría, Socios Comunitarios, el servicio prestado en la terminal interprovincial, tanto sanitario, comercio, uso, de ende, en la cantidad de beneficiarios, 1,140,115. Y la cantidad de beneficiarios indirectos, 1,145,705. También tenemos el servicio departamental de deporte, ¿no? En el alquiler de escenario deportivo, tanto el estadio Hernando Siles, piscina olímpica de alto brajes, velógromo, cartógromo, etcétera, ¿no? Es cantidad de beneficiarios, que es 11,000. Los beneficiarios indirectos, que es 20,407. También de la misma dirección, de la centralidad del CDD, atención médica de deporte de la clínica departamental de deporte, como radiología, odontología, fisioterapia, enfermería. Tenemos la cantidad de beneficiarios directos, que es 4,500. Cantidad de beneficiarios indirectos es 9,000. Tenemos también el servicio de gestión social, ¿no? La atención integral de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, acogidos a la población externa, informes biopsicosociales, intervenciones judiciales, legales y extrajudiciales, seguimiento, verificación, intervención y acciones en el área de nutrición, trabajo social, psicología, pedagogía. Cantidad de beneficiarios directos, tenemos 8,768. Cantidad de beneficiarios indirectos, 13,709. Tenemos también la Secretaría de Minería y Higrocarburos, el registro de operadores mineros e empresas cooperativistas para el transporte interno y externo del mineral, ¿no? Cantidad de beneficiarios 100, cantidades de beneficiarios indirectos 200. También tenemos la Secretaría Departamental de Turismo y Cultura, ¿no? Otorgación de licencias turísticas a prestadores de servicios turísticos. Cantidad de beneficiarios 65, los indirectos 21,667. También tenemos el sistema de CDD, CDD, ¿no? Atención integral médico-quirúrgico a través de los hospitales de tercer nivel, que es 4,919,866. Cantidad de beneficiarios. Cantidad de beneficiarios indirectos, que es 3,051,947 personas. También la misma dirección de servicio departamental de salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica, 2,041,558. Cantidad de beneficiarios directos. En los indirectos, tenemos 3,051,947. Tenemos el secretario departamental de asuntos jurídicos, ¿no? Otorgación de certificación de personerías jurídicas, que eso va tanto al Departamento de la Paz. Cantidad de beneficiarios directos, de los 1,550, que hemos otorgado la cantidad de beneficiarios indirectos, a la población 2,767,504. Tenemos también el servicio departamental de economía y finanzas, venta de aranceles, valores y otros, por los diferentes trámites a realizar en el gobierno autónomo departamental de la Paz, recaudación de impuestos por trámites, sucesiones hereditarias, transmisión gratuita de bienes, recaudación de peajes, trancas departamentales, cantidad de beneficiarios, 1,526,417. Cantidad de beneficiarios indirectos, 3,052,834. Vamos a hablar también de auditorías, ¿no? En el gobierno autónomo departamental de la Paz, tenemos entre las auditorías programadas, financieras, cero, operaciones, cuatro en cantidad, proyectos de intervención pública, cero, descumplimiento, uno, ambientales, cero, tecnologías de la información comunicación, cero, confiabilidad, dos, otras opciones, 16, total de auditorías programadas para esta afición son 23. Muchas gracias. Eso es todo, la posición que lo podemos dar. Muchísimas gracias a nuestra primera autoridad del Departamento de la Paz, Magister Santos Quispe Quispe, quien acaba de brindar ya su informe acerca de lo que es la rendición pública de cuentas inicial 2023. Seguidamente vamos a guardar las preguntas que nuestra máxima autoridad departamental estará respondiendo de acuerdo a cómo vayan formulando nuestros oyentes a través de la radio y por supuesto también quienes nos siguen a través de las redes sociales como Facebook Live y el Google Met. Vamos a guardar un par de minutitos para poder ya tener las preguntas en mano y de esta manera poderla formular. Vamos a aprovechar el momento también de saludar nuevamente a todas nuestras autoridades a quienes se les ha extendido la invitación en este caso haciendo hincapié a nuestros asambleístas departamentales por comisiones se ha hecho extensiva la invitación a la Comisión Legislativa, Jurídica y Régimen Electoral De igual manera se ha hecho llegar la invitación a la Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas De igual manera se ha hecho llegar la invitación a la Comisión de Desarrollo Productivo y Transformación Industrial también a la Comisión de Infraestructura Productiva y Obras Públicas De igual manera se ha hecho extensiva la invitación a la Comisión de Madre, Tierra y Medio Ambiente y finalmente también a la Comisión de Desarrollo Humano, Derechos Humanos, Política Social, Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos todas estas comisiones por supuesto como parte de nuestros asambleístas departamentales por comisión De igual manera queremos hacer un saludo extensivo y sabemos que nos están siguiendo a través de la transmisión a las diferentes organizaciones sociales a quienes también se les ha hecho llegar la invitación como es la Central Obrera Departamental de La Paz también se ha hecho extensiva la invitación al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana a la Confederación Nacional de Transporte Libre de Bolivia a la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia también al Consejo Nacional de Afro Boliviano de igual manera a la Federación de Juntas Vecinales de La Paz también a la Federación de Juntas Vecinales del Alto Federación Departamental de Comunidades Interculturales Originarias de La Paz Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz Federación Nacional Sindical de Trabajadores de la Caja de Salud Cordes también a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz de esta manera queremos hacer llegar un saludo cordial también a todos ellos quienes nos están siguiendo a través de las plataformas virtuales y muchos de ellos también a través de la radio líder Saratevilca 97 FM bien vamos a proseguir ahora con la ronda de preguntas tenemos ya las preguntas formuladas y precisamente tenemos una llamada vamos a hacer hola buenos días gobernador por qué no se ven obras en La Paz o El Alto vemos que muchas de estas obras que ha mencionado están destinadas sobre todo a provincias muchas gracias perdón el nombre con quien tenemos el gusto perdón mi nombre es Abraham Carice de dónde nos llama hermano Abraham de la provincia Loaiza provincia Loaiza un saludo cordial hermano vamos a pasarle la pregunta que usted acaba de formular a nuestra autoridad departamental muchas gracias a ver respondiendo a la pregunta de nuestro hermano agradecer a quien está viendo al hermano mira nosotros no solamente estamos viendo las provincias también estamos viendo la ciudad de La Paz la ciudad del Alto mira en las provincias nosotros estamos trabajando integrando a todos sin discriminar a ningún municipio por eso mi persona está trabajando sin color político hemos llevado a municipios y a provincias que ni siquiera tenían ni un método asfaltado pero en mi gestión estamos llevando asfaltado estamos llevando a municipios que no tenían obras por lo menos estamos llevando institutos tecnológicos estamos llevando también puentes estamos colaborando mira la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz también estamos pensando en ellos nosotros estamos ya realizando los proyectos de preinversión para los morgues tanto la ciudad del Alto y también la ciudad de La Paz queremos morgues de última generación con gaveteros como otros países tienen y en eso estamos pensando haciendo esos proyectos también estamos pensando hacer las terminales en la ciudad del Alto que está tanto al lado de Roma al sur y también tenemos por lado Viengenia para que venga también de los hermanos de los yungas que lleguen directamente a la ciudad del Alto también estamos en la ciudad del Alto viendo el jachatupo la avenida que recientemente hemos firmado que va a integrar tanto VIACHA la ciudad del Alto en la cual ya ha firmado la alcaldesa de Alto mi persona y también el alcalde de VIACHA que vamos a hacer ese proyecto macro eso no quiere decir que no estamos olvidando de la ciudad de La Paz la ciudad del Alto también estamos pensando hacer institutos tecnológicos también la ciudad de La Paz estamos ayudando también las infraestructuras de los institutos tecnológicos y también estamos pensando hacer un hospital para la ciudad de La Paz Muchísimas gracias por haber respondido a nuestra autoridad departamental y para proseguir vamos a recordarles y facilitarles el número de teléfono al cual pueden hacer sus llamadas a todos nuestros radioescuchas de Radio Líder Zara Tevilca el número de teléfono es el 2 12 99 14 repetimos 2 12 99 14 para todos quienes nos están sintonizando a nivel departamental pueden comunicarse para poder formular sus preguntas a ese número de esa manera vamos a un poquito alternar también con nuestra población y vamos a extraer una pregunta formulada a través de la red social Facebook Live en la cual estamos transmitiendo y vamos a leer la pregunta formulada por Carmen Salinas y dice lo siguiente señor gobernador ¿por qué no se declaran más vías departamentales para que la gobernación tenga más competencia y pueda intervenir? esa es la pregunta formulada por Carmen Salinas adelante mira nosotros hemos analizado directamente trabajando con los diferentes alcaldes nosotros cuánto quisiéramos tener los recursos necesarios apenas tenemos 285 millones para la ejecución mira nosotros hemos declarado promulgado promulgado varias por una ley de redes departamentales pero también cuando declaramos más redes departamentales nos están faltando recursos y también las maquinarias para el respectivo mantenimiento pero en eso también nosotros estamos pensando en este año hasta el 2025 estamos comprando maquinaria para que hagan modernizando las herramientas mecánicas para que vean esa tecnología y hagan ese mantenimiento de nuestras carreteras también queremos que pensar muy claramente en esto mira si vemos en otros departamentos el gobierno central ha declarado muchas redes fundamentales que ellos hacen carreteras de punta a punta asfaltados pero nosotros por no tener esa economía estamos siendo tramo por tramo tramo por tramo y estamos tardando más tiempo la mejor forma sería hacer más redes fundamentales y nosotros como gobernación no negamos aunque vamos a dar una pequeña contraparte como hemos dado la doble vía Río Seco Desaguadero Butiglaca Charraña está también Escoma Paco Bamba hasta Polo estamos dando nuestro aporte de contraparte pero nosotros quisiéramos tener más carreteras como otros departamentos tienen y nosotros siempre vamos a pensar en el progreso de nuestro departamento porque el camino es la integración de nuestro departamento y eso queremos en eso estamos trabajando a lado y escuchando a nuestro pueblo Muchísimas gracias a nuestro gobernador que ha respondido esa pregunta formulada a través de la plataforma Facebook nuevamente queremos reiterar el número telefónico de la radio para que puedan seguir comunicándose y tal vez interactuando de manera directa con nuestra autoridad y por supuesto con todo el equipo técnico las autoridades que se encuentran predispuestas 2 12 99 14 y por y bueno estamos con una llamada en espera vamos a contestar vamos a ver de quién se trata hola buenos días ¿cómo está hermano? buenos días usted está siguiendo la transmisión en vivo a través de la radio líder zaratevilca queremos saber su nombre de dónde se comunica y cuál es su pregunta formulada para el gobernador buenos días un saludo especial para los gobernadores santos y bueno mi nombre es jose pari desde aquí el sumo santos rato de la ciudad del alto mi pregunta concreta es para el ordenador cómo se está apoyando la juventud del departamento de la paz nada más muchas gracias y adelante muchísimas gracias ahí teníamos la llamada de jose pari quien se ha comunicado desde el alto hermano gobernador le dejamos para que pueda responder a ver vamos a responder a nuestro hermano ¿no? cómo apoyar a la juventud del departamento nosotros estamos pendientes en todo tanto salud tanto educación en todo también en la juventud nosotros cuando hemos ingresado a la gobernación estábamos pensando ¿no? cómo podemos ayudar a la juventud también a la niñez no solamente a la juventud ¿no? en la cual nosotros hemos integrado un programa de escuelas de fútbol ¿no? escuelas de fútbol que abarca a las 20 provincias a los todos los municipios en la cual mediante CDB él está dotando ¿no? con los equipos de escuelas de fútbol pelotas y ustedes mismos han visto en el transcurso mediante la página nosotros hemos dotado porque el objetivo de nosotros y el pensamiento es que nuestros jóvenes participen en el en el fútbol profesional porque hemos sido discriminados no hemos podido acceder al fútbol profesional por eso no vemos un quispe por eso no vemos un mamani un guanaco por eso los apellidos originarios no vemos en nuestro departamento que participe en esa liga ¿no? por eso nuestro fútbol está un poco mal ¿no? porque no nos hacen participar a los aymaras a los quechus ¿no? si nos darían ese espacio de participar sería distinto ¿no? el fútbol de nuestro país también nosotros estamos construyendo institutos tecnológicos para nuestros jóvenes ¿no? porque nos basamos más de nuestras competencias ¿cómo podemos ayudar? estamos dando el equipamiento también a los institutos tanto Pedro Domingo Murillo Instituto Brasil INCOS en la cual nosotros estamos dando más inversión más de 12 millones de bolivianos para la construcción ¿no? de nuevos ambientes que va a servir a nuestros jóvenes porque hoy en día hemos visto que los anteriores gobernadores no daban ese apoyo a la juventud pero nosotros siempre vamos a estar pendiente en nuestra juventud por eso somos nueva generación somos jóvenes por eso estamos llevando la gestión huayna maico que es dice joven maico y en la cual siempre vamos a estar pendiente de nuestros jóvenes muchísimas gracias a nuestro hermano gobernador por haber respondido esta siguiente pregunta vamos a continuar con este programa y por supuesto seguimos interactuando con la población con todos los que nos escuchan a través de radio líder zaratevilca y también a través de las diferentes plataformas por las cuales se está transmitiendo en vivo este informe tenemos varias llamadas pero no vamos a poder parece contestar a todas sin embargo vamos a extraer ahora una pregunta formulada a través de la red social facebook y la pregunta viene formulada por con y tinta y dice de la siguiente manera gobernador cómo está haciendo para coordinar con los alcaldes que son de diferentes partidos políticos adelante gobernador a ver es interesante la pregunta no nosotros antes de asumir como gobernación hemos visitado muchos municipios hemos hablado con mucha gente en la cual nosotros nos hemos comprometido comprometido a la sociedad para coordinar con los diferentes alcaldes para no ser lo mismo que otros gobernadores y lo hemos hecho y le hemos logrado ese cambio sin mirar color político por eso nosotros hemos dado la mano a los diferentes alcaldes sean de cualquier color sin discriminación porque si vamos a estar pensando como otros gobernadores el culpable siempre va a ser la población vamos a entrar en una postergación de sus proyectos pero nosotros no hemos entrado aquí a la gobernación para pelear hemos entrado para trabajar directamente con el pueblo trabajar con su autoridad elegido democráticamente como es su alcalde pero hemos visto en estos dos años de trabajo en la gobernación que haya alcaldes que se descuidan de los proyectos hay alcaldes también que no quieren coordinar con la gobernación tienen su color como fuera todo su cuerpo o su corazón azul y no quieren cambiar nosotros hemos tratado de coordinar porque queremos el poder de nuestra población no queremos perjudicar a nadie y en la cual nosotros vamos a seguir insistiendo vamos a seguir coordinando con los alcaldes que no quieren coordinar porque nosotros queremos llegar llevar proyectos hasta la más más lejano del departamento de la paz porque hemos visto que nuestro departamento falta mucho a la electrificación hemos visto también que no hay agua en la cual yo los diría a los alcaldes reflexionemos un poco hermanos trabajaremos por ese pueblo que ha elegido por nosotros y yo siempre los voy a recibir con los brazos abiertos en esta gobernación y trabajar al lado del pueblo muchísimas gracias a nuestra primera autoridad del departamento de la paz magister santos quispe quispe quien ha estado respondiendo las diferentes preguntas formuladas por nuestros internautas por nuestros radioescuchas de radio líder y por toda la población y el ciudadano de a pie por supuesto agradecemos de sobremanera a estas personas quienes se han brindado para poder formular estas preguntas respecto a lo que es la rendición de cuentas públicas inicial gestión 2023 de esta manera vamos a continuar con el programa preparado para el día de hoy y a continuación tenemos la lectura y firma del acta de conformidad que va a estar a cargo de nuestro director de transparencia el doctor Diego Oña Mesa vamos a pedir unos minutitos para que puedan hacerle llegar las diferentes actas de conformidad aprovechando el momento también vamos a continuar saludando y agradeciendo a todos quienes han participado a través de las redes sociales hemos visto que tenemos bastante audiencia gente que ha querido participar también de las diferentes provincias a través de llamadas por supuesto con respecto a esta rendición pública de cuentas inicial 2023 queremos hacer un saludo extensivo también a las organizaciones sociales de la ciudad del alto a quienes se les ha extendido una invitación formal hablamos de la federación de gremiales del sector norte de los 14 distritos de igual manera la federación de trabajadores gremiales Taipi el alto federación de trabajadores gremiales del distrito municipal seis el alto federación sindical de trabajadores campesinos del radio urbano y suburbano de la ciudad del alto también se ha hecho extensiva la invitación al control social del estado plurinacional de bolivia de igual manera a la asociación de comerciantes minoristas en artículos varios viajeros a desaguadero 28 de octubre también a la asociación de comerciantes minoristas 18 de mayo sector avenida tibuanacu también a la asociación de adultos mayores de la ciudad del alto y sus 14 distritos a la asociación departamental de adultos mayores del departamento de la paz también a la urbanización bautista saavedra saavedra unidad vecinal f y también al presidente de las juntas de consejos educativos del distrito 14 el alto a todos ellos un saludo cordial y gracias por sintonizar y por seguirnos a través de las diferentes plataformas virtuales bien de esta manera ya lo tenemos listo las actas para que puedan ser debidamente firmadas por las rúbricas de nuestras autoridades departamentales en testera tiene la palabra el doctor Oña por favor sinceramente felicitar a nuestro querido gobernador por la ponencia en esta audiencia así mismo por el diálogo y debate que existió con la población en general y todos los actores que tienen el derecho de participación y control social finalmente la dirección de transparencia del gobierno autónomo departamental de la paz da por clausurada la rendición pública de cuentas inicial gestión 2023 y con la venia de todos los presentes daré lectura al acta de conformidad audiencia virtual radial rendición pública de cuentas inicial 2023 gobierno autónomo departamental de la paz en la ciudad de la paz en el salón tupac catari el día jueves 27 de abril del año 2023 a horas 9 y 10 am la dirección de transparencia del gobierno autónomo departamental de la paz dio por inaugurada la audiencia de rendición pública de cuentas gestión 2023 en estricto cumplimiento de la constitución política del estado artículo 235 numeral 4 que señala son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas políticas técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública concordante con la ley 974 de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción artículo 10 numeral 5 ley 341 de participación y control social artículos 33 37 ley 031 marco de autonomías y descentralización Andrés y Bañez artículo 141 ley 04 de lucha contra la corrupción enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas marcelo quiroga santa cruz artículo 1 decreto supremo número 4872 política plurinacional de lucha contra la corrupción hacia una nueva gestión de pública digitalizada y transparente reglamento interno de la dirección de transparencias artículo 14 y 15 y resolución ministerial número 027 quebrado 2022 emitida por el ministerio de justicia y transparencia institucional se realizó la audiencia virtual radial rendición pública de cuentas inicial gestión 2023 asimismo el gobierno autónomo departamental de la paz a través de nuestra máxima autoridad ejecutiva magíster santos quispe quispe gobernador del departamento de la paz informó de manera sistemática detallada y concreta todos los planes obras programas y proyectos programados por la institución misma que beneficiará a los distintos municipios y provincias del departamento de la paz de esta manera lograremos fortalecer y transparentar la gestión huayna maico una vez concluida la presentación del informe los participantes que conforman el control social autoridades organizaciones sociales y población en general efectuaron sus preguntas diálogos y debates planteados vía google met facebook y la emisora 97 fm radio líder zarate vilca habiéndose respondido a las mismas de forma satisfactoria por nuestra máxima autoridad ejecutiva de la gobernación finalmente la dirección de transparencia del gobierno autónomo departamental de la paz dio por clausurada la audiencia de rendición pública de cuentas inicial gestión 2023 bajo las modalidades virtual y radial ahora 10 y cuarto am cumpliéndose a cabalidad con la normativa legal vigente resolución ministerial precitada misma que aprobó las modificaciones y los ajustes al manual metodológico para la rendición pública de cuentas uso de sistema de rendición pública de cuentas y guía para el llenado de la rendición pública de cuentas inicial el presente documento es suscrito por el gobernador del departamento de la paz el secretario general el secretario departamental de planificación del desarrollo el secretario departamental de economías y finanzas el director de transparencia del gobierno autónomo departamental de la paz autoridades organizaciones sociales y control social el huaynamaycu les dice cero tolerancia a la corrupción ya que somos una nueva generación realizando una excelente gestión muchas gracias por su asistencia y participación muchísimas gracias a nuestras autoridades departamentales en testera queremos nuevamente agradecer por la presencia a la compañía a nuestra primera autoridad del departamento a la cabeza de nuestro gobernador magíster santos quispe quispe acompañado por supuesto de nuestro secretario departamental de planificación del desarrollo de igual manera acompañado de nuestro secretario departamental de economía y finanzas de igual manera acompañado de nuestro secretario general del gobierno autónomo departamental de la paz y por supuesto nuestro director de transparencia de nuestra gobernación de esta manera queremos agradecer también a todo el público que ha estado siguiendo de cerca a través de las redes sociales a través de nuestro medio radial radio líder sada tevilca facebook live en la página del gobierno autónomo departamental de la paz y de igual manera a través de google med y todas las plataformas virtuales por las cuales han estado siguiendo esta transmisión de esta manera hemos escuchado también las palabras de conclusión y de clausura de esta rendición pública de cuentas inicial 2023 del gobierno autónomo departamental de la paz a la cabeza de nuestro gobernador departamental magíster santos quispe quispe de esta manera interrumpimos y cortamos ya la transmisión y con nosotros será hasta una próxima oportunidad muchas gracias buenos días gracias